Hola a todos amigos, miren, estaba grabando el vídeo y se me cortó. Algo pasó. Ya, así que voy a comenzar lo de nuevo. La figura ya la saqué del empaque, sí, no estoy ni como volver a ponerla adentro, así que vamos a continuar nomás. Hagamos cuenta de cómo que esto no pasó, ¿ya? Miren, el personaje que hoy tocó es Atabai, no sé de qué juego será, pero aquí se puede notar. Y yo creo que la gran mayoría de ustedes, si es que está viendo el vídeo, lo sabe, así que omito esa información porque, bueno, no hay para qué. Obviamente siempre le iría a uno a indagar antes del personaje y todo eso, pero en este caso, no, lo voy a pasar por alto. Son juegos bastante buenos, obviamente sí, no fueron tan buenos, no tenían un montón de seguidores, pero sí voy a volver a nombrar, a mencionar que yo estas figuras en sí las compré, bueno, las compré en esos años porque me gustaron los personajes, o sea, no los personajes, sino la forma en que los hicieron, la forma en que representaron ciertos, no sé, distintos personajes con ese esculpido, ese realismo que creo que le dio un toque bastante bueno. Miren, este, entre paréntesis, también tiene, como todos los otros, este folletito ahí con un código que ya se canjeó, así que no sirve. Entonces, como les digo, es algo que siempre me llamó la atención esta figura, una fue el precio, que costaba en 11.990 en WePlay y en San Antonio, bueno, y en toda la cadena de WePlay, un precio bastante accesible para figuritas considerando que los Star Wars de 3.75 pulgadas costaban 10.000 pesos en Chile y estaba en 11.990. Esto yo las conseguí en el tiempo cuando ya los Star Wars, más o menos articulados pequeñitos, se comenzaron a hacer escasos, entonces conocí a estas figuras de McFarland y me gustaron mucho. Bueno, si no, no las tendría. En este caso, aunque sea de tonto, ya, entonces, en este caso, bueno, aquí viene el personaje simplemente con un accesorio. Desconozco si es que en el juego en sí traerá solamente un accesorio o más. Entonces, pienso que debe traer este, simplemente porque si no, no vendría más cosita, o bien quizás el que tiene más protagonismo dentro del juego. Miren, vamos solamente, concentrándonos primeramente en el accesorio y quiero mostrarles que es un accesorio bastante lindo a esta lanza. El detalle que tiene, creo que cumple bastante los tonos ahí, el color, como el degradado, esas marcas, digamos, no solamente en un tono café, sino que se ven bien, se ven bien por tener ese efecto, el desgaste que tiene acá en la punta de la lanza. Algo un poquito mal que encuentro es que tiene este círculo acá como quizás parte del tema de la matriz o del molde. Y en la parte de acá arriba que tiene como una atrizadura, no una atrizadura, un corte ahí. No sé si vendrán todas, digamos, las lanzas de este personaje con esa marca, si será parte del molde o simplemente fue una partida que tocó así como, por ejemplo, el caso de Batman, que le hizo un tiempo atrás, hartos años, yo creo, el Batman de Arkham Asylum, si es que no me equivoco, o el caballero, no me acuerdo, pero por esta. Entonces, bueno, ese Batman en sí me tocó con ese defecto que tenía muchas marcas acá en el pecho, pero la figura en sí original no la traía, bueno, la gran variedad de figuras no la traía. Entonces, como les digo, la figura en sí quizás, no sé si representará bien el rostro del personaje, pero sí se ve bien la marca, por ejemplo, que tiene de pintura acá, como de guerra, no sé, de su tribu o lo que pertenezca, se pueden ver que son marcas bastante definidas. También, de hecho, en el, de hecho, ahora me doy cuenta, en el bigote tiene una marca como café claro y también sobre la pera o el mentón, como le llaman a ustedes aquí. Entonces, de primera partida pensé que podría ser una marca del bigote, pero no, se nota que tiene una marca en el bigote, como les digo, y acá sobre el mentón. Entonces se ven bien. Miren, en la parte del pecho, si no me gusta un poco porque el color piel se ve bastante parejo. Se ve raro, se ve como, como por ejemplo, de que tenga tanto detalle en toda la vestimenta, en toda su ropa, con tantos, digamos, efectos ahí como de delgaste, de sombra. Pienso que en la parte del pecho, al parecer no ser el mismo material que el rostro y el brazo, se ve muy plano, digamos, el color, al igual que también los brazos. Pero en sí son detalles que quizás no sean tan importantes. Bueno, en parte, depende del tipo ahí, digamos, su exigencia. Pero en sí, considerando el precio, pienso de todas maneras que son figuras bastante bonitas y independiente de lo que incluya o no como accesorio, o de si tiene un defecto o no de repente. Bueno, eso es normal y común, pasa con cualquier cosa. O sea, mira, ahí se puede ver del año 2014, han pasado bastantes años ya. Es increíble como avanza el tiempo. No me lo anota. Nos vamos poniendo más viejos y todo. Bueno, las figuras siguen ahí en sus cajas intactas. Menos uno. Podríamos meternos en caja un tiempo. Ya, son bromas, chiste. Pero así como les digo, bueno, son figuras bastante bonitas. Bien, vamos a mirar lo que son las articulaciones que en el cuello o en la cabeza en sí viene totalmente restringida por la parte de esta capucha que se ve bastante bien pegada. De hecho, no ni siquiera puedo escuchar así como un crujir ahí de que pueda soltarse o del pegamento. Se ve bien, bien sólido. Y bueno, son detallitos. Esto se lo menciono en que, por ejemplo, acá como la capucha entra dentro de esta, no sé, parte armadura acá del cuello, no sé cómo se llamará. Se ve bien. Eso encuentro que son detalles que lo hacen ver bien a esta figura. Las articulaciones de los hombros vienen restringidas, obviamente, por el tipo esculpido que trae. Siguen teniendo, obviamente, toda esta figura, ese tipo de articulación dentro que son unas piezas plásticas sin pintura, tipo traba, que en este caso sí ni se siente. No se siente para nada. De hecho, avanza la pieza sin ninguna restricción. Y se puede ver, por ejemplo, incluso acá una parte como de extensión en la muñeca. Recuerda con un estilo a los Hostoys, Bandai. Pero, bueno, yo creo que de ahí, de todas maneras, si alguien tiene la pintura adecuada, la podría pintar y se vería un poquito mejor. No se nota a primera vista, yo creo, pero, bueno, son defectos. Las piernas, bueno, al menos le pusieron un robo interior, que eso es lo importante. No me gustaría ver a un negro sin robo interior. Un chiste. Un auto para niños. Sí, efectivamente, tiene Netanga, el amigo aquí. El amigo. Vamos a dejarlo así. Entonces, como les digo, tiene articulación, pero obviamente restringida nuevamente por su falda acá. O sea, miren algo detallado. No es que quiera estar mirando todo el tiempo dentro de su falda, pero algo detallado, miren, ahí, alumbrado. Es que tiene efecto también de pintura ahí, ¿no? Novedoso. Ya vamos a entrar aquí, para que no se vea tan claro, tan luminosa la imagen. Y su sandalia ahí, como de color, color barro, por no decir otra cosa. Pero se ven bien. A primera vista, creo que no... No, no, no. Sí se ven bien. Lo que pasa es que, como yo estoy mirando, digamos, la pantalla del teléfono con el cual estoy grabando, a veces hay detalles que no noto, digamos, mirando por la pantalla. Porque en sí se me hace difícil estar mirando, por ejemplo, la pantalla y a la vez las figuras me pierdo. Entonces, a veces no me doy cuenta que la pantalla del teléfono, la cámara, no me está enfocando. Entonces, bueno, lo que iba a decir es que mirando por la cámara, bueno, lo que yo estoy diciendo ahora, como que no notaba mucho esta parte. De hecho, al principio pensé que estaba a pie pelado. Pero no, mirándolo bien ahora, se ve bien. Y esta parte se ve, bueno, se ve rara, pero es raro, digamos, es raro, es extraño, extraño, perdón, de que el material que usaron acá es como un tipo goma, súper distinto a lo que hay en toda la otra figura en general. Y de hecho se ve, quizá, raro de que se ve de un solo tono, porque, digamos, es como que en parte resalta. Me pregunto si con el pasar del tiempo, por ejemplo, si esta figura la deja al sol, si ciertas partes de la figura se estiñan o pierden el color o tomen otro tono por el pasar del tiempo, y estas piezas no, o bien estas piezas cambian, entonces el color, y pienso que quizá se pueda ver un poco raro en relación, esto es accesorio, digamos, a toda la otra figura. Bueno, simplemente detallitos. Pero aún así, pienso de que al estar, al menos acá la figura, en buenas condiciones, pienso de que, en parte llama la atención, pero en otra parte como que pienso que lo hicieron bien. Digamos, porque es como que te llama la atención cuando te concentras ahí, pero de repente si lo miro así a primera vista, en general, no sé, es como todo el mundo decirlo, pero no llama tanto la atención. Es como que de repente te detienes así, y dices, wow, así como, ¿y eso? ¿y cómo lo hicieron? Como que da para preguntarse. Miren, y sigo insistiendo, figura en este caso masculino, pero las proporciones se ven bien humanas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, considerando la musculatura del personaje, los brazos, bueno, si se ven un poco delgados, también con sus piernas delgadas, da a entender que quizá no era un personaje tan robusto, digamos, tan grosso de cuerpo, pero si la vestimenta que llevaba, obviamente por doble cabo, porque, por ejemplo, me imagino que toda la parte de la falda y la de arriba era una pieza, pero, digamos, el rollo acá de tela que llevaba más un tipo de armadura que se ve acá, obviamente le agregaba un grosor a la armadura, digamos. Acá se puede ver que tiene un espacio como para que hubiera llevado algo quizá, o simplemente son partes del cinturón, pero, como les digo, la proporción creo que se ve bien, porque pienso que, digamos, si este personaje no tuviera toda esta vestimenta, probablemente se vería mucho más delgado de lo que se ve de frente. Entonces, como les digo, esos son detalles de personal que a mí me gustan bastante, de que muchas veces, a veces, hay personajes y figuras que cuando le añaden ciertas partes de armadura, pierden en sí la gran proporción, que de repente, por ejemplo, le pones una muñequera o un casco y se ve muy cabezón, o se le ve el brazo muy grande, o le pones zapato y tiene un pie muy chico en proporción, como, ¿me acuerdo? Bueno, no recuerdo en este momento una figura que una vez mencioné, que, ah, el Batman, de hecho, el mismo Batman, que tenía una armadura muy gruesa, se ve groso el personaje, pero el zapato se ve chiquitito, porque obviamente el zapato no va a llevar una armadura tan gruesa quizá como toda la otra parte. Entonces se ve como el tremendo monito con las patas pequeñas, los pies, entonces se ve raro. Pero en este caso, no, es como que todo lo que tú ves te permite entender de cómo habría sido originalmente la vestimenta del personaje. Entonces, como le digo, que son repetitivos, en este caso, es como que llama la atención, que llevaría como una capa, digamos, como la tela de acá, capas así como de cuero, otra protección acá. Entonces, obviamente, eso es lo que engruesa la parte central del personaje, pero la pierna, digamos, como es normal en un músculo, que el muslo suele ser más delgado que el de una mujer, por lo general, y digamos, acá ya la parte de la, a lo mejor la rodilla también se ve delgado y que en sí lo que añade el cuerpo o el grosor es esta pieza voluminosa acá sobre la sandalia también. La misma sandalia se ve bien proporcionada. Y también, obviamente, acá como tiene un accesorio, le agrega volumen, le agrega grosor, pero no en el brazo izquierdo. Bueno, derecho, perdón, derecho. Entonces eso, también, acá la parte de los brazos arremangada, digamos, la manga acá, como que la puso hacia arriba y acá no, entonces se ve bien, como le digo, es un detallito que llama la atención. Y eso, amigos, bueno, en sí, vamos a montar este accesorio a ver qué tal, si es que lo podemos montar en ambos brazos, yo creo que sí, pero me gustaría quizá poder ubicarlo de otra forma, ya que, por ejemplo, si lo montamos en ambos brazos, oh, salió volando la mano, que fue lo que pensé que iba a pasar, salió volando la manito, estaba pensando, dije, no se vaya a romper la figura en el brazo, en el video, y pasó un video que salió la manito volando, a ver, pienso que quizá si le pongo la mano así, no, no me gustó, para otro video, para la fotito, bueno, esto sí demuestra que sí se le puede sacar la manito, pero encima, se encuentro como que la única manera de ubicar la lanza en los dos brazos es de esta forma, con la barra casi en horizontal, porque si tú intentas, por ejemplo, girarla, y digamos que, en este caso, bueno, pasa con todas las figuras, quisieras ponerla, digamos, un poco más arriba, como la parte del codo, del codo acá, girado en más grado, no te lo permite, como que si quisieras tenerla de esta forma, en este ángulo, tomado con los dos brazos, no puedes, porque la figura obviamente no te lo permite, y la única postura que te queda más o menos por ubicar, es con la parte, digamos, inferior de la lanza tocada al suelo, apoyada en el suelo, y eso, pero sí, es una figura bastante linda, así que la recomiendo de todas maneras, si es que no la tienen por ahí, quieren tener una figura quizá un poco distinta, no creo que la gente la compre en sí, porque generalmente ves que voy a la tienda, está lleno de estas figuras y de algunas que tengo por acá, y eso, ahí dejo el vídeo, espero les haya gustado amigos, muchas gracias por ver, y ojalá puedan dar un like ahí, si es que quieren comentar, más o menos, si es que la tienen, si es que les parece, lo que bueno, lo malo, no sé, y eso, muchas gracias, chau chau, que está bien.